¡Suscríbete al canal! Listo, ahí está. Y ahora pues viene aquí en la Guardi Spring Championship, aquí con todo de la Inco. Y hoy también, según el calendario, también se va a enfrentar a Trap. Entonces, pues vamos a ver qué onda, chicos. Hola, Colias. Saludos a todos los que van llegando. Solimo. A todos los que están llegando aquí en Trovo y también en Twitch. Un gran saludo, un gran abrazo. Bienvenidos. Fíjense, ahí está en la doble barraca. Ahí a manera de Proxy. Fíjense nada más cómo va desplazándose poco a poco aquí Solar para buscar información. Pero aquí el detalle va a ser de que no lo va a encontrar. O sea, se va a seguir de largo. Fíjense. Ya los Marines empiezan a salir poco a poco, hermano. Fíjense. A nada, hermano. A nada ya le puso el búnker ahí. Bueno, estamos viendo aquí cómo ya empezó a disparar con absolutamente todo el señor Bune. Ya con este Proxy barraca que al parecer está saliendo exitoso porque no lo pudo atrapar Solar. Ahí con el Overlord, no lo pudo ver. Y el búnker está totalmente posicionado. Ya cuando el búnker está totalmente posicionado, hay dos opciones. Que ponga otro o sencillamente irse totalmente hacia el frente y tratar de tanquear, ¿no? Para que sigan llegando más y más y más Marines. Aquí el detalle es de que se vienen dos reinas y un par de Cernis. Bueno, en este caso ya son diez. Pero al mismo tiempo ya también Bune está posicionando a la fábrica para tener unidades movibles como los Helions. Que puedan también ayudar y apoyar a todos estos Cernis, ¿no? Bueno, a los Marines en contra de todos estos Cernis. Así que esta es una carrera contra el tiempo. Vamos a ver. Bune, pues de alguna manera ya estando edificado ahí el búnker, todo ok. Pero aquí se puede lanzar igual con todo Solar, ¿eh? No todo está perdido todavía. Vamos a ver cuánto tiempo resiste aquí con el búnker. Destruyó todos los Earlings. Igual ahí la reina queda vulnerable. Esta de acá, boom. Se lleva la primera. Se lleva los otros Earlings, poquito a poquito. Y bueno, esa reina también otra vez está con la mitad de vida. Es que se tiene que cuidar porque de otra forma van a seguir llegando más Marines como ahora. Y le pueden dar ahí totalmente el jaque mate. Ay, ay, ay. Complicado, chicos. Complicado, honestamente. Vean nada más. Como están llegando poquito a poquito. Muchas gracias por estar aquí. Este es el stream español. Creo que es el que se puede streamar hoy. Así que tenemos un par de casteros aquí. Para que se pongan aquí. Este es el stream español. Este es el stream español. Creo que el stream español y el stream español y el castillo de Inu de Corea. Y otro chico, no recuerdo su nombre. Pero puedes ver en Wikipedia. En Wikipedia se establece el canal de casteros aquí hoy. Ok. Ojo, ojo, ojo. Ya está llegando ahí todos los Earlings. Se viene el contraataque, hermano. Ay, ay, ay. Esto puede ser doloroso porque le está ralentizando la segunda base. Y las dos barracas, pues, se tienen que regresar por completo. No hay de otra. Las dos barracas ya cumplieron su trabajo. Hizo buena presión. Vamos a ver las bajas. 24 Earlings, un trabajador, una reina. En realidad no fue algo realmente tan catastrófico. Porque Viun perdió exactamente lo mismo, ¿no? 11 Marines, 3 trabajadores, un búnker. Solamente fue, digamos, la presión. Y aquí hay algo, pues, todavía mejor. Solar está poniendo su tercera base. Entonces, de alguna manera, se logró zafar totalmente de esto. Ey, ¿cómo estás, Tavo? Saludos, hermano. Tavo, welcome. Gracias por el follow, Traga712. Un gran saludo. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Entonces, sí, chicos. Como les estaba mencionando ahí en inglés, este... El detalle es de que no tenemos admin como... O sea, Wardy no va a estar. No va a estar, este, casteando. O al menos eso es lo que dijo. Y... En el programa de Liquipedia, pues, tenemos ahí, digamos, el orden. El orden de las partidas que se van a estar jugando. El día de hoy, pues, va a ser una... Como una especie de SL Open Cup. En el que igual vamos a tener que estar cazando las partidas, ¿no? Ya que los mismos admins vamos a ser nosotros. Los que vamos a estar creando los lobbies y todo eso. O los jugadores mismos, ¿no? Como en este caso fue Solar el que hizo el juego. Entonces, este... Pues... Como ya les mencioné. Vamos a tener que estar encontrando ahí a los jugadores. Y ahora sí que la partida que tengamos, con esa nos quedamos, papá. Con esa nos quedamos. No hay más. Piénsen nada más qué bonito empuje. Ahora, después de este proxy, ahora lo complementa con un Hellbat Push y los Marines. Es la única mejora que existe en el partido. Es el Street Link de los Zerlings. ¡Uy! Ahí hay Bailings. Eso es algo muy bueno. ¡Uy! Ahí estoy pidiendo los portos. Completo, damas y caballeros. Vamos a ver si se les va a caer las reinas. No, parece ser que Solar lo está conteniendo. 19 de Army para Avion y 28 para Solar. Así es que se viene el contraataque. Tiene que defender aquí sí o sí, ¿eh? Es una posición incómoda de que se te vayan metiendo poco a poco los Zerlings. ¡Uy! Ya se metieron. Hola, lecho 515. Hola, lecho 515. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en este primer partido. Ahora sí que el mañanero de StarCraft 2. Estamos muy, pero muy temprano. Super temprano, pero con muchísima acción. Hola, Mayer. Saludos. ¿Qué tal? Este es el principal streaming en español. Así que si estás aquí, no hablo español. Estoy muy perdido. No sé qué pasó con Wardy, pero... Ok, ahí se viene la edificación de la tercera base. Fíjense nada más cómo ya empieza a meter presión aquí con esta Banshee. Ahí en la parte de arriba. Teniendo totalmente controlado la entrada de la segunda base y de la primera base en lo que Bion se desplaza totalmente con estos Zerlings. Cambiamos de habilidad a Helium para tener mayor desplazamiento, mayor velocidad y llegar y pues tratar de hacer la presión necesaria, ¿no? Pero ante toda la demanda que está teniendo aquí de presión, pues sencillamente voy a complementarle con un par de Helios. Esos Helios sencillamente van a poder hacer muchísimo daño, presencia. Y aparte también con esta Banshee complementaria aquí en la parte de arriba. Vamos a ver que tenemos muchísima... En la tabla de producción para el jugador Terran se vienen dos médicas, se viene Steampack, se viene el más uno de ataque. O sea, se viene mucha producción en poco tiempo en realidad. Aquí denegando totalmente la Banshee. Fíjense nada más, cayeron las dos Banshees, 17 Marines. Y han perdido pues más o menos una cantidad parecida en minerales, 2137 y 2106. Pero los ataques de Bion no terminan. Siguen totalmente aquí latentes. Fíjense nada más cómo se los está llevando poquito a poquito. Es una de las particularidades que se necesita para poder tener a Solar detrás de la mitad del mapa. Porque si Solar tiene el Cree Spread más allá de la mitad del mapa y esta composición que está pretendiendo tener ganchos centrífugos, ataque, espira, realmente se puede volver muy pesado. Porque ya lo hemos visto antes, ¿no? Serling Bailing muta una composición bastante estándar, bastante normal y que puede hacer bastante daño. Sobre todo por la movilidad que tiene. Aunque la composición que más fastidia a Bion es la de Hydra Lurker, ¿no? Serling Bailing y Hydra Lurker. Esa también es otra variante que también puede mellar muchísimo las iniciativas que tiene el Terran. Entonces, pero en este caso pues la está atrayendo, ¿no? Está atrayendo la normal Bailing, Serling, muta. Y se va a volver a un partido muy dinámico. Ojo que este posicionamiento es bastante factible. Piense nada más. Poniendo los tanques aquí en la parte de abajo. Vamos a ver qué está esperando. Está jalando ahí todas las unidades. Tiene que venir a hacer Sandwich. Piense nada más. Aquí ya también está resguardando los tanques con esos Helions. Así es que es un ataque muy bien sincronizado porque tiene, digamos, una vía de escape, por así decirlo. Y también tiene ataque continuo, ¿no? Con esos tanques y con esos Marines. Hay que observar que ya tenemos el Steampack en el caso de Bion. Entonces realmente todavía más daño puede hacer. Hey, hola Frank. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Ojo ahí nada más. Están llegando los Marines. Llegando por aquí, por allá. En lo que se está constituyendo todavía más. Hay una cantidad grande de lo que son Serlings Bailing, muta. Uh, va a tratar de atajarlo por todos los lados. Vienen los Helions ahí tratando también de atrapar a todos los Serlings. Uh, detrás de los matorrales. No, totalmente encadenado el señor Bion. No puede salir de ahí. Una lástima ya que estaba bien sincronizado su ataque. Estaba como que muy bien pensado. Pero la ejecución de desatarse de esta situación de Solar. Fue todavía pues mucho mejor. Ya que logró diezmar bastantes unidades de Bion. Aún así, Bion no se rinde. Sigue yendo totalmente hacia el frente. Ya edificando una tercera base. Levantando otra fábrica. Y para adelante, papá. Para adelante, papá. Así es que esta es una de las cualidades que está mostrando aquí el jugador Bion. Persiguiendo todo lo que es la presión. Presión, tras presión, tras presión, tras presión. Y no hay de otra. Así de sencillo. Fíjense, mientras tiene otra base... Sorry. Mientras tiene otra base aquí Solar. Fíjense, son ya cinco las que tiene ahí totalmente trabajables. El income se va a seguir disparando para el jugador de KC Gaming. Y eso evidentemente, tarde que temprano va a afectar. Porque no importa cuántas veces llegue Bion. A lo mejor puede tener una muy buena sincronización entre mejoras. Presencia de Marines. Pero de qué sirve si tienes un buen income. Y puedes estar trayendo una y otra. Y las veces que sean necesarias. Los earnings, bailings, los mutas, etc. Entonces, eso es un punto muy fuerte. Y que mencionar por parte de Solecito. Vamos a ver del otro lado. Ahí tiene un Noreen. Que está sirviendo como espía. En lo que ya se notó aquí con un drop en la parte de arriba. Chicos y chicas. Vamos a cambiar. Ahí a producción. Ya está trayendo lo que es el 2-2. Vienen Tors. Vienen Minas. Porque ya hay mutas. Ya hay mutas de una cantidad fuerte de Serlings Bailings. Entonces, ahí esa es la capacidad realmente fuerte. En donde el Terran puede voltear toda la situación. Y prosperar, ¿no? Prosperar como lo tenía planeado. Ojo ahí con los dos tanques, hermano. Los dos tanques ahí. Muy, muy bien. Disparando desde abajo. Nuevamente, estos posicionamientos son muy buenos. Ojo con ahí otro drop ahí. Y otra vez. Solar viene a tratar de ajustar cuentas ahí con todos los Serlings Bailings. Uff. Uff. No, es que es una millonada ahí de Serling Bailings. Por el otro lado, pues mantiene aquí posicionamiento con los Marines. Vamos a ver que ya Solar se está totalmente descontrolando. Ella está viniendo a atacar con todo. Matar o morir. 50-93. Solar está tomando totalmente la iniciativa y la supremacía. Ahora sí que embarrando ahí a todas sus unidades. GG Well Played. Solar tomando el primer punto a su favor. Ok. Damas y caballeros. Bienvenidos, bienvenidas a Romanticidio. Parte superior izquierda. Jugando como ser de color rojo. Representando a Kaisi Gaming y a Matchpoint. Él es Solar. Y en la parte inferior derecha. Jugando como Terran de color azul. Representando a Shobify Rebellion. Él es Beyond. Ahí confirme si todo está ok, chicos. Si el stream se escucha bien. La imagen, todo. No estaría de más que me apoyaran con eso, por favor. Muchas, muchas, muchas gracias. Y nada más, otra vez. Beyond intentando salir. Ahí proxiando. Ahí en la parte izquierda del mapa, por así decirlo. Aquí el desplazamiento del Overlord. Va totalmente hacia el frente. Y el segundo también, eh. Parece ser que los dos van a ir hacia el frente. A menos de que este cambie de dirección. Hacia acá. Podría haber una oportunidad. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo, chicos y chicas. Bienvenidos a los que van llegando aquí a Trovo. Si no tienes cuenta, recuerda que puedes crearte una totalmente gratuita. Y así te avisa ya la misma plataforma cuando estemos en vivo. Ok, no. Definitivamente Solar no está teniendo idea alguna de lo que se le está gestando acá. Ahí, ojo con el trabajador. Porque si Solar lo identifica, va a decir qué hacía bailando por allá. Una unidad. Un trabajador. Entonces podría sospechar. Y sí, en efecto. Aquí ya están los Cerlees. Ya los está llevando poco a poco. Beyond, ¿dónde estaba la madriguera? ¿Dónde estaba su escondite? Oh, ponen sin interrogaciones. ¿De qué está pasando? Dios. Demasiado complicado, chicos y chicas. Demasiado complicado porque aquí ya Solar sabe totalmente lo que se le está gestando. Ahí por parte de Beyond. Fíjense. Ya vio sus barracas. Ya sabe que están ahí las doble barracas. Y es que tiene toda la información pertinente ahí Solecito. Y se va totalmente hacia el frente. Todavía no queda terminada esta fábrica. Y esto le podría quitar algo más de tiempo ahí a Beyond. Fíjense, es necesario que no se destruya. Que quede totalmente arriba esta fábrica. Porque es tiempo. El tiempo perdido de desplazamiento de este lado. Y también, si este trabajador llega a aparecer, no va a haber, digamos, como que mucha chance para Beyond. Necesita sí o sí los Helios para el desplazamiento y la movilidad. No hay otra opción. There's no second chance. Él necesita tener esto totalmente activo y arriba. Ojo ahí. Uf. Llegaron justo a tiempo ahí para denegar ahí a todos los Zerlings. Del otro lado igual encargándose de todos los espías que quedan. Y este Marine se quedó como alimento de Zerling. Así es que envía una de las barracas para tener escauteo constante. Y la otra sencillamente la regresa a casa. No hay tercera base todavía. Simplemente sigue droneando aquí. Alimentando todo lo que son sus bases. 16 de 16. 8 de 16. Y por fin va a edificar su tercera base. Vamos a ver. ¿Qué sale? Aquí la buena mancuerna de Beyond podrían ser los Marines con Steampunk. Y tener al menos ya su segunda base trabajando. ¿No creen? La segunda base es totalmente mandatoria, damas y caballeros. Ahí se va a venir con Banshee, al parecer. Van a venir Banshees al principio. Ya que pues aquí tiene escauteo constante. La Banshee necesita estar ahí teniendo algo... Aparte de scouting, algo de presión. Es decir, matar unos cuantos trabajadores, Cernis o inclusive una reina de ser posible. Así es que aquí está una carrera contra el tiempo. Porque la tercera base igual. Ya se está edificando. Y recuerden, un ser potenciado a tres bases. Buen income. Y si se sigue tirando el Chris Prede hacia el frente. Honestamente creo que las posibilidades de Beyond podrían ser muy pero muy complicadas. Vamos a seguir viendo el partido nada más. Inclusive no solamente invirtiendo en la segunda base. Sino aquí en la misma plataforma, en la parte más recóndita. Ya intentando levantar una tercera. Así es que creo que todo va viento en popa para que tengamos una partida pues recientemente bien peleada. ¿No? Puede ser que Bion haya salido con el pie izquierdo. Pero no significa para nada que esta partida vaya a ser totalmente decantada ya para Solar automáticamente. ¿No? Hola Gandalfool. Saludos. Gracias por estar acá en el stream. Ok. Ahí está la segunda base por parte de Bion. La tercera que ya casi la termina. Nido de Wetsis. Ok. Parece ser que vamos a tener una composición de Zerling Bailing. Al parecer yo creo que aquí le podría agregar para asegurar el juego la combinación Hydra Lurker. Que fastidia mucho a Bion. Y porque sí, también es muy difícil de aliviar. Obligando a salir a los fantasmas, a los ghosts. Obligando también a salir allí muchísimo Marine y médica para tener el desplazamiento. Pero también es un riesgo porque la composición Hydra Lurker pues básicamente es como el apoyo ¿no? Para destruir todas las unidades aéreas como las médicas. Entonces ahí es como 50-50 la posibilidad de tanto de uno como de otro. Así es que bueno, vamos a seguir viendo chicos. Ya somos 100 personas aquí en el stream en esta mañanita. Y 15 personas ahí en Twitch. Así es que muy agradecido a todos ustedes. Recuerden que al final del stream vamos a estar dando regalitos de StarCraft 2. Para que se queden al final de la transmisión. Y bueno, vayan juntando su colección de música. Y de temas inéditos. Ahí de temas de Blizzard. Porque ya está llegando el otro lado del Raiden. Justamente a incomodar un poquito nada más. Incomodar un poquito ahí con esas torretas. Pero el verdadero punto es este. El jugador solo quiere tener toda la información posible. Y bueno, entre más rápido pueda tener sus bases totalmente listas, súper mejor. Fíjense nada más que ya tenemos inclusive la cuarta base hermano. Cuarta base ya lista. O sea que Viun totalmente tomando muchísimas precauciones. Fíjense, la segunda, la tercera. Bueno, esta es la primera. Y esta sería la cuarta base. Qué buena ahí por parte de Viun. Haciendo distracción latente. Y asegurando lo que es la doble bahía de ingeniería ciertamente. Así que otra vez sigue haciendo digamos presión. Tanto con el Raven y con la Banshee. Vamos a ver las mejoras que hay en estos momentos. No hay ninguna para Viun. Pero ya las está trayendo. En este caso el Steampack. El más uno de ataque y el más uno de armadura. Eso es lo que importa, chicos. Eso es lo que importa. Hay una gran cantidad ahí de Marines. Fíjense nada más ahí cómo está llegando el Overseer. ¡Uf! Aquí el problema para Viun, claro, es de que ya se dio cuenta aquí Solar, ¿no? De gran parte de identificaciones que tiene aquí. Si ve su cuarta base entonces sería complicado. Sería complicado porque ya tendría idea ahí Solar completa de la economía que va a pretender traer. En efecto, chicos, ya sabe. Totalmente leído ahí por parte de Solecito. Fíjense nada más. Ya vio pues ahora sí que todo, ¿no? Ahí a lo mejor no vio las dos barracas que tenía adicionales. Pero ya tiene digamos el planteamiento de juego total. Vamos a ver los recursos perdidos. 300 ahí en contra de Viun. 575. O sea, con 20 ahí para Solecito. Vamos a ver la producción. Regresamos. ¡Uy! Otra vez cantidad grande ahí de Serenis Veilings. Vamos a ver a qué se decide ir Solar al final del día. Con cuatro bases ya totalmente trabajadas. Vamos a ver en cuestión de edificaciones qué es lo que tiene. Tiene el Veiling Nest. Vamos a ver si opta por un Hydralix Den. O si opta por un Spira. Que aquí realmente también se va a seguir disparando por completo la economía de Solar. Porque no es cualquier cosa tener... Fíjense. Cuatro bases activas. Ya pretendiendo tener una quinta. ¡Uy! Aquí en el tentamiento muy muy hábil. Ahí Viun subiendo todas sus unidades ahí en la parte de las médicas. Aquí algo interesante es que ya tiene al menos el 1-1. Y tiene el Steampack. Mientras que Solar pues ya tiene el más uno. Tiene el caparazón. Tiene la movilidad. Y tiene los ganchos centrífugos ahí para los Veilings. Entonces va a ser muy difícil tratar de contener esto. Vamos a ver que ahí el Raven se une totalmente ahí a todos los Marines. No es lo más común porque el Raven en realidad estaba para hacer carras, no para hacer distracción. Oprimir un poquito las bases o la extracción de minerales. Pero bueno, en este caso pues se une. No está de más unirse. Hola Mero, ¿cómo estás hermano? Bienvenido. Buenos días. Good day to all. Aquí en México es 6 a.m. Así que vamos a tener un buen match aquí. Este avión con más y más ganas de tener mucho más sinton, muchas más bases, mucha más presencia en estos momentos. Lo ideal sería que se estuviera haciendo de al menos el 2-2. Porque el 2-2 lo va a necesitar. Y fíjense, ya se ven el cubil de acechadores. Vamos a tener Lurker. Como les habíamos comentado, en este mapa se le ve mucho. Pero sobre todo a Solar cuando juega contra Vion en el showmatch o en el mejor de 3, lo que sea. Se le ve mucho porque sabe perfectamente a Solar que afecta en demasía. ¡Uy! ¡Qué buen mi ciudad anti-blindaje! Que afecta en demasía ahí la estabilidad de Vion, ¿no? Con esa combinación. Hidra, Lurker, Serling, Bailing. Lo diezma bastante, ¿no? Lo cansa bastante. Entonces, en este caso pues tiene que regresar ahí un poco Solar en lo que pasa el efecto. Fíjense nada más, parece que son Serlings bronceados. Serlings totalmente bronceados. Pero bueno, continuamos ahí con el partido. Otra base adicional por si fuera poco. Chicos, chicas, ahí está esta base. Y otro centro de mando. O sea, se está tratando de ir hacia adelante económicamente hablando de Vion en algo que no tiene stop. En algo que no tiene, digamos, límites económicamente hablando. Ya asegurando bastante desde el principio. Ojo que ahí se viene la amenaza de Solar, ¿eh? Son bastantes unidades, fíjense. Vamos a observarlas. Son 56 Bailings, 6 Hidras, 96 Serlings, 6 Reinas. Imagínense cuando lleguen los Lurkers. Se va a poner súper grande, damas y caballeros. Vamos a alejar la pantalla para tratar de agarrar más y más acción en la pantalla, en el screen. ¡Uy! Split ahí todavía por parte de Vion. Pero sigue aventando absolutamente todo el poder que tiene ahí Solar. Afortunadamente para Vion, pues logra salvar la mayor parte de los Marines. Estaba así igual. No pasó a mayores. Simplemente fue el susto. Muy sabiamente hizo para atrás los trabajadores. Y que sigue el mineo. Que sigue el mineo, hermano. Recuerden suscribirse aquí al canal para que puedan tener las repeticiones de todos los showmatches de Alpha X que hacemos. Showmatches profesionales. En general de jugadores coreanos. Así que ya empezamos a entregar los links. Los links de las descargas del mes de Abril. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete aquí a través de Trovo o en Twitch. Ok, ahí tenemos otro centro de mando. Bajo que del otro lado también está intentando llegar. Ya tiene toda la visión posible ahí Solar. Pero lo que más nos importa es esto. Como les dije, imagínense cuando ya llegue con Lurkers. Va a ser una situación muy compleja y complicada ahí totalmente. Compleja, complicado. Y que va a desestabilizar mucho a Byun. Uy, a menos de que ya lleguen los fantasmas. Ahí tenemos cuatro al menos. Vamos a ver en general cuántos son. Sí, cuatro. Cuatro totalmente. Como ya habíamos mencionado, ¿no? Compromete mucho a Byun. El tener ahí Lurkers cerca. Porque esto lo va a forzar a traer fantasmas. A tratar de micrar lo más rápido y efectivamente posible. Vamos a ver ahí Gusano Naidus. Doble Naidus. Entonces va a venir una cometida total y fatal ahí para Byun. Ya con dos Naidus. Trayendo también tecnología como son los talones adaptativos ahí de los Lurkers. Traiendo los aumentos musculares ahí de las hidras. O sea, realmente puede ser que Solar no se haya podido meter a hacer gran daño acá. Pero el tiempo va corriendo. El tiempo va corriendo. Y pues bueno, se va a ir maximizando todavía mucho, mucho más. Y bueno, sobre todo con la idea de que trae con doble Naidus. Pues todavía peor. Atención. Ahí se viene un ataque bastante fuerte. Bastante constante. Vean nada más ahí. Muy, muy, muy constante. Grande, poderoso. Pero ahí los tanques de manera maravillosa. Justamente posicionados en manera de escalera. Como está denegando ahí gran parte del ejército de Solar. Sin embargo, también es tiempo que está perdiendo View, ¿no? O sea, otra vez levantar la base. Llevarse a todos los trabajadores. Perder un par de Marines. Pues tampoco es cosa linda. 82 a 92 de Army. 71 workers a 91. Todavía Solar a la cabeza en cuestión trabajadores. Vamos a ver que ya prácticamente todo el mapa es de Solar. Fíjense nada más. Todo el mapa es de Solar. De hecho, ya está llegando a este perímetro. Y no pasa un minuto cuando... Cuando en realidad sigue aquí presente Solecito, ¿no? O sea, no pasa un minuto cuando ya otra vez reformó ahí todo su ejército. Y seguramente en breve se va a estar yendo hacia el frente. Nuevamente. ¿Cómo se obtiene las repeticiones cuando ya estás suscrito? Sí, se obtiene las repeticiones. Yo te mando el link a tu Discord. O sea, registro que ya estás suscrito y te mando el link de descarga. Uy, vean nada más ahí. Otra vez la misma fórmula, pero ahora con más Lurker ahí en la parte trasera. Ya, piensa nada más. Si no fuera por los tanques esto ya estaría muerto, chicos. Y al mismo tiempo le mete dos Naidus. Va a comprometer muchísimo a Viun en moverse, en tratar de defender este lado, este perímetro. Y lo que se viene de este lado. Que va a ser totalmente grande y fatal, ¿eh? Si aquí Viun... Exacto, ahí destruyendo el usano Naidus. Bien. Lo está manteniendo a doble flanco ahí al pobre Viun. Y es que el desplazamiento del Chris Pred. Realmente le da todo ese poder de efectividad a Solecito, ¿no? De poderse mover de aquí para allá a sus anchas. Es más, tiene límite hasta acá. Y aparte tiene un campo de visión óptimo con estos Naidus aquí en la plataforma principal. Así es que es un ataque muy comprometedor. Fíjense nada más cómo siguen llegando ahí los Lurkers. Tomando el scan. Vamos a ver cuántos Marines van a caer. Chidos y chicas necesitan los fantasmas que otra vez están haciendo el pium-pium. Viun está logrando limpiar todo lo que le manda ahí sola. O sea, el problema va a ser esto. Acá en la plataforma principal. ¿Qué? Solamente salieron dos Lurkers. Pero bueno, no importa. Ya están llegando ahí todos los Bailings a tratar de limpiar más y más esta situación. Cae el Command Center. Pero recuerden que si se trata de Command Centers, Viun tiene bastantes ahí en garantía. Ahí como respaldo. Ahora sí, empiezan ahí los Lurkers a hacer de las suyas. Vamos a ver si Viun va a poder taponearlo. Realmente me está gustando mucho el juego aquí de Solar. El juego de Solar está siendo muy, pero muy efectivo. Atacando a diestra y siniestra todo el tiempo que puede. Y fíjense, estábamos hablando, ¿no? En cuanto a Command Centers, pues realmente Viun lo tiene totalmente resuelto desde hace rato. Porque ya contaba con más y más y más, ¿no? El detalle es de que Solar sigue estando con muchísima presencia en el mapa. Algo muy bueno es de que Viun tiene ahí todavía un buen banco. Y Solar, no estoy diciendo que no lo tenga, pero se está bien obligado a usar más y más y más y más por todos los ataques constantes que ha venido haciendo en los últimos minutos. Entonces recuerden, chicos, que no necesariamente porque lances 10.000 oleadas quiere decir que ya tienes el partido guardado, ¿eh? Porque esto, con el paso del tiempo, puede cansar y desgastar todo el income que pueda tener a Chris Solar. Vamos a ver ahí en la parte de enfrente todos los tanques. Los Marines, los Fantasmas, los Marauders. Retiendo ahí de nitriar justamente para evitar todas las espinas ahí de esas hidras. No le queda de otra al Command Center más que levantarse. GG, well played, por resistencia, tomando el primer punto a su favor, VR. Digo, Solar, perdón. Solar, Solar, Solar.